¡Hola amigos! Hoy día vamos a hacer una bonita mariposita hecha de globos. En este caso vamos a necesitar dos globos que son de forma de corazoncitos de color rojo. También dos globos de color melón, estos globitos son el número 9 y es el globo cromado y un globo pencil también que es cromado. Lo que vamos a hacer es empezar a inflar nuestros globitos. Una vez que hemos inflado nuestro globo de corazón, vamos a unir los dos globitos y vamos a inflar nuestros globos cromados. A los dos le vamos a dar 12 infladitas. Y de la misma forma vamos a inflar nuestro globo pencil. Una vez que hemos inflado nuestro globo pencil, vamos a amarrar muy muy bien y vamos a cortar esta partecita de aquí que nos está sobrando. Bien, hemos dejado una pequeña parte aquí porque esta partecita de acá van a ser las antenas de nuestras maripositas. Y ahora solo vamos a unir nuestros dos globitos. Y por esta parte de acá lo que voy a hacer es unir a mis globitos. Voy a ponerle cinta de doble contacto. Vamos a pegar así. Prácticamente ahí quedó nuestra mariposita. Y ahora vamos a colocar nuestro globo pencil. Es súper, súper facilísimo hacer nuestra mariposita con nuestro globito de corazón. Los materiales voy a dejar en la parte de abajo de este video. Y acá solo vamos a ajustar un poquito. Y esta parte de acá lo que vamos a hacer es cruzar así nuestro globito pencil. Y listo. Quedó nuestra mariposita. Estas partecitas de acá como le digo. Son las antenitas de nuestra mariposa. Y súper, súper facilísimo y muy bonito. Ahora sí listo para poder hacer nuestra decoración. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y de activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Gracias. ¡Gracias!